Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos varios remedios caseros para el mal de orín o infección urinaria que a pesar de ser bastante simples son muy efectivos tanto para proveer alivio rápidamente a los síntomas que estas causan como para eliminar las bacterias causantes del problema. Coloquialmente conocidas como mal de orín o mal de orina, las infecciones urinarias son causadas por bacterias que ingresan al tracto urinario y comienzan a multiplicarse en la vejiga. Dentro de sus síntomas más comunes se incluyen ardor o dolor al orinar, necesidad urgente y frecuente de orinar aunque se orine una pequeña cantidad cuando se haga y orina con olor fuerte, de aspecto turbio o de color rojizo o amarronado, entre otros. Algo muy importante a tener en cuenta es que si se tienen algunos de esos síntomas y se desconocen los motivos, es muy importante consultar con el médico para determinar las causas y tomar las medidas de lugar. La primera línea de defensa recomendada por los proveedores de salud para tratar estas infecciones son ciertos tipos de antibióticos, pero también existen muchos remedios caseros para combatirlas y a continuación veremos tres de los mejores. Los dos primeros son para proveer alivio en cuestión de minutos a los síntomas de ardor o dolor y necesidad urgente y frecuente de orinar y el tercero es para eliminar las bacterias causantes de la infección. Número 1, Alka-Seltzer. Este es un producto de venta libre muy conocido que se puede conseguir fácilmente en las farmacias y es muy utilizado para proveer alivio a la acidez y ardor estomacal. Sin embargo, lo que muchas personas quizás desconozcan es que esas propiedades antiácidas de dicho ingrediente también neutralizan la acidez en la orina rápidamente reduciendo con ello el ardor o dolor al orinar prácticamente en cuestión de minutos, lo que permite que se orine con normalidad, sin ardor o dolor, al tiempo de crear en la vejiga un medio ambiente al que a las bacterias causantes de la infección se les hace más difícil sobrevivir y multiplicarse. Muchas personas que lo han utilizado aseguran que este producto les quita el ardor o dolor al orinar en 15 minutos o menos. Para este remedio vas a necesitar dos tabletas de Alka-Seltzer y agua apta para tomar. Para prepararlo, solo tienes que agregar las dos tabletas de Alka-Seltzer a un vaso de 6 a 8 onzas de agua, esperar a que se disuelvan por completo y beber inmediatamente. Para mejores resultados, se sugiere beberlo tres veces al día en intérvalos de cuatro horas a las horas que se prefiera durante un máximo de tres días consecutivos aunque los síntomas hayan desaparecido. Algo a notar es que este remedio no se recomienda para menores de 12 años y a las mujeres embarazadas que decidan tomarlo, se les recomienda buscar la variedad de Alka-Seltzer que no contiene aspirina. Número 2, bicarbonato de sodio. Al igual que las propiedades antiácidas del Alka-Seltzer, las propiedades alcalinizantes del bicarbonato de sodio neutralizan la acidez en la orina y reducen rápidamente el ardor o dolor al orinar, permitiendo con ello que se orine con facilidad. También crea un medio ambiente en la vejiga en el cual a las bacterias se les hace más difícil sobrevivir o multiplicarse al tiempo que sus propiedades antibacterianas ayudan a eliminarlas e incluso, según la línea de la salud y noticias médicas hoy, algunas fuentes indican que ayuda a evitar que la infección se propague a los riñones. Para este remedio, vas a necesitar media cucharadita de bicarbonato de sodio y un vaso de más o menos 8 onzas de agua. Para prepararlo, solo tienes que agregar el bicarbonato al vaso de agua y revolver bien hasta que dicho ingrediente se disuelva por completo. Se sugiere tomar esta bebida tres veces al día a las horas que se prefiera en intervalos de cuatro horas durante tres o cuatro días consecutivos, aunque los síntomas hayan desaparecido. Y número tres, jugo de arándanos rojos, también conocido como jugo de cranberry y vinagre de manzana. Por separado, cada uno de estos ingredientes han demostrado ser de gran ayuda para combatir las infecciones urinarias, pero cuando se juntan se convierten en un remedio casero mucho más efectivo. En pocas palabras, su efectividad se atribuye a las propiedades antibacterianas del vinagre de manzana que luchan contra las bacterias causantes de la infección, al tiempo que según diferentes fuentes confiables, el jugo de arándanos rojos contiene compuestos conocidos como proantociadinas que evitan que dichas bacterias se adhieran a las paredes de la vejiga, lo que facilita que sean expulsadas del tracto urinario a través de la orina. Para este remedio, vas a necesitar un vaso de ocho onzas de jugo de arándanos rojos puro y dos cucharadas de vinagre de manzana. Para prepararlo, echas el jugo de arándanos en un vaso, le agregas las dos cucharadas de vinagre de manzana, revuelves bien y tu remedio está listo para tomar, lo que se sugiere hacer tres veces al día a las horas que se prefiera. Para mejores resultados, los primeros tres días se sugiere beberlo en paralelo con cualquiera de los dos remedios anteriores y continuar tomando este último durante al menos siete días consecutivos, aunque los síntomas hayan desaparecido. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.